Hola, hola, decoamigos, somos Aldo Vega y Rodrigo Jara, del blog del decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista, pero precios de retailing. En esta ocasión hablaremos sobre los pros y contras de los distintos revestimientos de pisos disponibles en Chile. Este capítulo es presentado por MK Outlet, donde puedes conseguir todo tipo de materiales para renovar tu casa, incluido también todo el revestimiento de pisos que hablaremos en esta ocasión, y por supuesto que siempre al mejor precio. MK Outlet tiene 4 locales en Santiago, donde puedes ver los productos en persona. Bitacura 9075, Peñarolén en Consistorial 2701, Molda Fábrica, que conozco personalmente en Carlos Valdovino 200, y Noviciado, que está en Crucero Peralillo, sin número, Condominio Parque Capital, Lampa. Y siempre pueden encontrar más información en su Instagram, arroba mktienda-outlet. Oye, yo personalmente conozco todos los locales del MK. No, yo te conozco solamente la fábrica. Y ¿sabes qué? Lo bueno es que en general el de Peralillo, o sea, este que dicen Lampa, es el más lejos, pero es el más grande, como que tiene muchísima más variedad. No, yo estoy ahí vetado por MK, porque no me has llevado nunca, Donaldo. Va a tener que ir a hacer una vuelta entonces a los locales. Sí. Pero en realidad es súper conveniente, además que lo que me gusta mucho es que te asesoran súper bien, porque cuando uno va a estas típicas tiendas del hogar, como que tú vas y nadie te atiende. De hecho, los vendedores brillan por su ausencia, pero en cambio acá tú vas y te sientas en el mesón con las personas y como con los asesores que están ahí y te recomiendan qué tipo de revestimiento utilizar, cómo tienes que instalarlo. Sabes que a mí me gusta mucho ese tema de la asesoría. Bueno, yo estoy viendo Betty Lafe, ¿ah? Ya. Muy esto, ¿ah? Pero el tema es que cuando ella empieza a terminar la cuestión, cuando ella hace como esta reestructuración de la empresa, hacen este tipo de asesoría. Y creo que más allá de que sea de moda, esta cuestión de la asesoría en hogar, creo que es necesaria. Es súper importante. Porque de repente tú puedes ir a cualquier local y, bueno, te pueden decir, no, compré este, compré este, pero si realmente una persona está de asesoría y te dice, mira, este te conviene más porque tiene estas cualidades, estos son tus problemas, por ejemplo, los animales, los niños, qué sé yo, o la sociedad misma, ¿qué piso puedo elegir? Bueno, y en MK te solucionan todo ese problema. Así es, así que los dejamos súper, súper recomendados para que vayan todos. Súper invitados. Oye, ¿cómo ha estado Don Brody? Muy bien. ¿Qué es su vida? ¿Qué es su vida? ¿Qué es su vida? Muy bien. Ah, muy bien. Saludos, gracias. ¿Qué es su vida? Creo que ha sido de su vida, ¿qué ha estado haciendo? Cuéntanos. Uno al día. La verdad, he estado un poquito con hartas cosas porque estoy haciendo una especie de manual. ¿Ya? Pero les quería comentar, eso va como para más adelante, pero les quería comentar que el fin de semana fuimos a una cata en la viña Ventisquera. Sí, estuvo maravilloso. Estamos, pero, estupendo. Y más allá de que, bueno, Ventisquero nos envía vino siempre. Somos embajadores de Ventisquero. Somos embajadores de Ventisquero. Pero más allá, porque cualquiera puede ser embajador o puede ser como, ah, ya te llega como un vino, pero de verdad son ricos. O sea, porque yo no me gustan mucho los vinos como muy fuertes, muy pesados, y estos son dos suavecitos ricos, y como para una tarde, o sea, es que de verdad. A mí me gustó como que pudimos probar y nos explicaron bien como sobre cada vino, entender un poco más, aprender un poco más del vino. Y me gustó esa experiencia, que no era como solo ir a, ir a puro tomar. Ir a puro tomar. No. No, y además que la otra parte que me gustó fue como cuando, típico cuando tú vas a un rasterán y te dices así como, señor, tome este vino. Es como que ya, y te lo olvides, y te decís como, ya, rico. Échale, échale. Pero no. Póngale nomás. Póngale. Póngale, mijo nomás. Póngale, mi rey. Pero más allá de eso, es como para poder decir, ya, bueno, sí, está picado, no está picado, o cómo se siente, si se siente más vinagre. El tip que nos dieron fue que, si a usted no le gusta el vino que está tomando, devuélvalo. Se huele mal y huele raro, así como, quizá como mi tipo moho, bueno, porque definitivamente se echó a perder. Nos explicaban que los vinos igual se echaron a perder. Claro. Que, como un producto de origen, origen vegetal, origen natural, entonces, sí se tienden a echar a perder. Entonces, bueno, no típico, no es que el vino sea malo, sino que se puede... Pero puede pasar, de hecho, nos dijeron que, o sea, le puede pasar a Ventisquero y le puede hacer a la viña los tres chanchitos. O sea, puede pasar a todo, porque es parte del proceso. Bueno, y en general, todos los vinos son ricos en... Oye, ¿qué te pareció el lugar donde fuimos? Lindo, el sunset, porque fuimos al atardecer, que a todo esto... Esto era en Apalta. Era en Apalta, pero el viaje para allá, desde acá de Santiago, son dos horas. Yo fui con mi pololo y el full estresado, yo iba tan feliz. Es que Pablo como que no es de auto. No es de medio transporte. No, no. La verdad es como que le cuesta un poco. Pero, ¿sabéis qué? Después que llegamos allá, se le pasó todo. Es como mi sobrino. Mi sobrino como que no... Él se sube al auto y llora, llora todo el rato. De verdad. Pablo se marea, le vienen ahí los ahogos. Oye, pero es que ¿sabéis qué? El lugar era tan lindo. Sí. Un mirador hermoso, el valle. Y además que tú vas cuando subías al mirador, porque es como que tienen como un salón, tú te metís entre medio en las parras. Sí. Oye, maravilloso. Maravilloso. La vista de allá es increíble, el valle es muy bonito. A mí me gustó. No llevaron caminando también, igual hicimos ejercicio. Sí, porque tuvimos que subir a la punta del cerro. Pero fue muy entrete. Fue muy entrete, aprendimos mucho de vinos. Así que, recomendación, prueben metisquero y no saben arrepentir, porque son muy, 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 muy buenos. Y estoy donando. Yo he estado trabajando en la terraza, por fin voy a construir mi terraza en la cabaña. ¿Las siete? Las siete terrazas. Se vienen las siete terrazas, pero ahora estamos construyendo la segunda. ¿Cuál es la primera? La primera es la de mis papás, pues la más grande. ¿Ya? Y nosotros vamos a construir una terraza que son treinta metros cuadrados. De hecho, va a quedar bastante grande. Bien. Más grande que tu cabaña. No. Mi cabaña es de cuarenta y dos. La terraza es como, es como más de la mitad. Es como más de la mitad. Y después le ponía la piscina y ya es más grande que tu cabaña. No, de todas maneras. Bueno, es que nosotros igual aprovechamos mucho como la vida del aire libre allá. Entonces queríamos hacer algo para poder ocupar ese espacio afuera. ¿No se trata ahí una allá arriba en el cerro? Sí. En los cerros ahí. Se viene. Para que te piquen los tábanos. Un mirador de tábanos. Para que te coman los tábanos arriba. Pero por fin conseguimos. Mira, lo que pasa es que hacer cosas allá siempre es difícil. Primero porque tenés que mandar cosas para allá. Es carísimo. Tuvimos que mandar. Ahora mandamos este día domingo. Nos llegaron. No, el sábado. Llegaron todos los productos. La madera. Para poder hacer la terraza. Y mandamos un camión que se llevó a las cosas. Pero igual no salió caro. Claro. Y además encima. Y no pedimos con pioneta. Así que con mi papá tuvimos que bajar todas las cosas. Ah, está bien. Pues Donato está bien, pues. Es que yo estoy acostumbrado al trabajo forzado. Entonces me costó. Después. Todavía me duelen los brazos, de hecho. Pero estuvo. Pero bien. Así que bajamos todo. Y ahora. Durante esta semana ya van a estar construyendo. Igual me gusta mucho porque allá tu papá hace hartas cosas. Sí. La verdad tu papá como que. Mi papá le pones. Que hizo también su cabaña. No, mi papá motivó. Está haciendo. Full motivado. Está haciendo la media. El medio conjunto ya. No, que no sean ni las cabañas esas. No, 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 no. No, no, no. No hay planes de arreglar cabañas. Pero no. Tenemos ganas de. Hay de estas cosas más que se vienen. Pero la cabaña. O sea, la terraza nuestra. Era el plan más inmediato que teníamos. Así que. Ahí le vamos a estar mostrando algo en las redes sociales. Ojalá que ponga a una piscina en algún momento. Se viene. No, se vienen muchas cosas. No tengo años. Yo voy a contar en otro capítulo que tenía planes como del. Estaba viviendo. Planificando el paisajismo. Todo lo que hay que hacer. Porque. Claro. Bueno. Cuidado. El paisajismo no es mi expertise. El paisajismo no es mi expertise. Pero entonces lo que estamos haciendo sí es abordarlo como fuera un proyecto cualquiera. Donde uno parte por planificar bien. Trazar bien como un master plan de dónde va a ir cada cosa. Para que después las cosas no te toquen. Cuidado con el agua. De hecho lo primero que. Nosotros queremos poner una piscina. Y lo primero que tenemos que hacer antes de poder plantar cualquier cosa. Es hacer ese hoyo. Porque después vamos a tener que esparcir toda esa tierra. Que saquen de la piscina. Entonces no podemos hacer nada en el jardín. Hasta poner la piscina. Oye. Pero que hay que ir de estas piscinas de hormigón. De fibro cemento. De fibro cemento. Es lo más simple. Fibro y hidro. Fibro y hidro. Sí. Es lo más fácil y simple. La llevan en camión y listo. Además que dura tantos años. Y para el jardín es súper fácil. Eso. Eso me gusta también. Sí. No. Y es mucho más barato también que hacer una piscina como en obra. Las piscinas en obra son bastante más caras. Sí. Pues las piscinas en obra son más caras. Aparte que el hormigón se tiende a partir muy rápido. Entonces cada cierto tiempo hay que hacer reparaciones. Las piscinas son horribles. Horrible. En una casa es más práctico una piscina de... Está terrible toda tu vida. Tu vida es terrible. La mía es fabulosa. Amiga quiérete. Hashtag amiga quiérete. No, no. Yo creo que en una casa es más práctico hacer una piscina de hormigón. Porque es difícil meter una retroexcavadora o una cuestión así como una máquina gigante. Porque tenés que subirla, ¿cachai? Y la máquina, la cuestión enorme. Pero igual cuando tenés que hacer el ojo igual tenés que meter cada... Sí, pero no es lo mismo que tenés que entrar con una piscina o un tetú de 6 por 3 metros como que en una casa es más difícil. Es más difícil, pero hay retroexcavadora... ¿Cómo se llama? Hay algunas... Como con grúas tienen que ser. Sí, hay unas grúas que se llaman grúas de arquillas. Que esas son gigantes. De repente pasan por encima de toda la casa. No, de verdad. Pasan por encima de toda la casa. Claro. Y yo digo, uy, se va a caer encima de la casa. Sí. Imaginais. Oye, no sé cómo lo hace la gente cuando sube cuestiones al departamento de ascensores de... ¿De cómo se llama? De ascensores pequeños. A pulso nomás. O por la ventana. De hecho, nos tocó el otro día ver una casa que tenía un piano de cola y era como que... La única manera de subirlo o bajarlo era por la ventana o por afuera. Sí, o por la ventana. No, es el terror. Es heavy. No, y además que el tema... Imagínate si por ese motivo chocan un vidrio o algo. No, es complicado. Imagínate, se le cae a toda la gente. Sí, o le rompí la terraza a algún vecino. No. Ánimo para esas personas que tienen ese tipo de... Sí, pero yo prefiero vivir en casa. Oye, ¿te parece ahora si íbamos a hablar del tema de la semana? Sí, por supuesto. En esta ocasión vamos a hablar sobre los revestimientos de piso. Y es porque es un tema que en realidad siempre nos preguntan y tiene muchas variables. La gente como que espera que nosotros le digamos que ya, esta es la mejor opción. Pero no hay una mejor opción. No hay una mejor opción y lo mismo que también con los colores. O sea, siento que también es como... Depende mucho del gusto. Hay muchas cosas de esto que nosotros de repente comentamos y es como... Ya, pero igual te tiene que gustar. O sea, nos preguntan, ¿en qué color puedo poner? Bueno, no sé, pues... Blanco. No, claro. Siempre digo, blanco. Te voy a asegurar, blanco. A mí me pasa con el tema del color de que, claro, hay tantos factores para poder escoger un color que es súper difícil decir como ya, este. Este azul te va a quedar bien o este color porque los colores en realidad dependen de muchos factores. Y lo mismo es el tema de los revestimientos de piso. Los revestimientos, claro. Los revestimientos de piso es exactamente lo mismo. Es como ya, ¿qué revestimiento? Bueno, es que depende mucho si qué tipo de superficie quieres poner, cuáles son tus necesidades. De repente tú no pasas tanto en el departamento o en la casa, entonces mejor no gastar tanto en un piso. O qué uso le vas a dar el espacio. O qué uso le vas a dar el espacio. Los muebles que tienes. Si uno tiene niños, macota. Si uno tiene niños, no tiene niños. ¿Qué es lo que necesitas y cuánto rato tenés? Entonces, pasa mucho de ese tipo de cosas que finalmente igual es como, bueno, no sé. Igual va a depender de tu gusto. Y aquí lo que vamos a hacer es poder definir cuáles son las cosas, cuáles son los revestimientos que hay y ahí después ustedes deciden. ¿Y cuáles son los pros y los contras de cada uno? Para que ustedes puedan también. Así todos tienen contra. Y también tienen pros. Y en el fondo, aquí y tú. Es que me acuerdo del podcast pasó al hombre y fue como, no, este está acá, pero está malo. No, ese fue el podcast de mascota. Fue muy divertido porque en los comentarios la persona decía, ustedes son súper animal negativo. Porque nosotros así como decíamos, bueno, usted puede tener mascota, pero bueno, riesgo suyo, usted vea cómo lo hace. ¿Por qué, güey? Pero en este caso vamos a ser mucho más neutros de contarle cómo lo bueno y lo malo de cada uno de los tipos de revestimiento. Y primero queremos partir por el más clásico, típico chileno. Que es la cerámica, pues amiga, la cerámica. La cerámica son, la ventaja que tiene que en realidad es un material que es súper fácil de cortar, absorbe más humedad, sí, porque es más porosa, ¿ya? Es más porosa, exacto. Que como su composición o como está creado en la cerámica, la cerámica de porción la cerámica va a poder, si hacen igual al horno, casi todas las cosas que son como la cerámica son cocidos. Pero hay unos que tienen otros distintos tipos de cocidos y obviamente distintos tipos de materiales. Y este lo hace más poroso. Eso quiere decir que el agua la absorbe más rápido. Ah, pues claro, absorbe mucha más agua. Y también son, y por lo menos también son más frágiles. De hecho, en exterior es súper poco recomendable usar cerámica porque tiende más a romperse. Y por ejemplo, en un estacionamiento de auto, por ejemplo, también es muy mala idea poner cerámica porque es muy probable que en el fondo con el peso la cerámica se pueda romper. Te juro que yo pienso cerámica y pienso la cerámica de baño desabrillante y la poniendo en el piso. Porque tú solo piensas en la mica, ¿no? Pero hay opciones bonitas, ¿no? Sí, hay opciones bonitas. La cerámica es la opción, una de las opciones más baratas para el revestimiento. Sí. Y lo otro que tiene también práctico la cerámica es que, lo que pasa es que cuando uno empieza a sumar todos los costos, por ejemplo, el adhesivo que se ocupa para la cerámica es el más económico, ya que, porque como para cerámica de piso es el más simple, más básico. El más económico, el más simple, más todo. Que le cuesta como, vale como 3.000 pesos el saco. Sí, pero ojo que la cerámica igual tiene algunos tipos de pesos, que pesos específicos que efectivamente si no está bien puesto y obviamente la cerámica hace parte, entonces si es que ponen un peso así como el no recomendado, se parte. Y ahí queda la embarrada, imagínate, lo ponían en un garage con el auto y de repente si no está bien puesto en la cerámica. No, o sea, por eso ya les dije como que, no lo usan en estacionamiento, pueden ocuparlo como en interior, por ejemplo, la cerámica es una buena opción como para zonas comunes, por ejemplo, living, comedor y cocina, porque es fácil de limpiar, uno la puede trapear, lo puede mojar, no le pasa nada. O sea, absorbe más, o sea, esto absorbe más agua en comparación con los otros que le vamos a nombrar después, pero nunca es así como que... No, hay cerámica bonita, hay cerámica bonita. A mí nada que no me gusta es la que parece como alfombra persa, que como que así lo dibujo y se ve de repente hay una con rojo y beige, que es horrible, horrible, horrible. Claro, pero mira... Mi tío en el campo tiene una así, lo voy a pelar. Lo que pasa es que, Rodrigo tan negativo, usted como que al tiro piensa en lo feo, hablemos de lo bonito, ¿ya? Cerámica, por ejemplo, en baño, en baño, por ejemplo, hay muchas opciones como de cerámicas con diseño y que no le da... Tipo mármol también, hay tipo mármol, cerámica, muy bonita. Hay una bonita, sí. Y hay colores también que funcionan mejor con el agua, que se notan menos la suciedad. Claro, y bueno, la cerámica no es perfecta, ya de hecho los bordes no son rectificados, por eso uno siempre tiene que jugar como con el... ¿cómo se llama? La puntura, la... El frague. El frague es el espacio que queda, como uno fragua, el espacio que queda entre medio de cada palmeta para poder llenarlo y eso nos permite también como poder disimular las imperfecciones que tiene. Bueno, ahora, el frague, el ancho, la separación entre cada cerámica tiene que ser mayor que por ejemplo un porcelanato, porque como no tiene tanta flexibilidad, cuando hay movimientos o algún tipo de cosas, se tiende a partir más rápido. Entonces, hay que tratar de dejar un espacio mucho más grande que el porcelanato y que vamos a ver más adelante. A mí en particular me gusta mucho como la división de 3 milímetros, que encuentro que es como preciso, ¿ya? Y en general, en general, los fabricantes, por lo menos en MK Outlet me han recomendado a mí de ocupar, siempre ponerle esta separación. Sí, la separación. Porque como que al arquitecto muchas veces le gusta así poner las pegaditas y después ¿qué pasa? Que se empiezan a levantar, porque en Chile tiembla. Vemos que la cerámica es distinto, la cerámica por lo general la ponen más separado, pero por ejemplo, el porcelanato lo tienden a poner más justo. Sí. Ahí también. Y también pasa un problema. Pasa lo mismo. Bueno, cuéntanos, ¿qué otro tipo de queso? El otro revestimiento es el cerámica gris. Qué bueno que está. ¿Es como la loza esa que ocupa con la cerámica gris? Sí. Mira, la calidad es mejor que la cerámica normal, la otra que estábamos hablando. Sí. Absorbe, obviamente, mucha menos humedad. Y hay una versión como rústica, no sé si se han dado cuenta de repente como que viene como el piso así como que tiene como media porosa. Sí. Ya, bueno. Ese es gris, ¿ya? Y hay gris también de porcelanato. Ajá. Que yo también creo que funciona mucho mejor que obviamente que la cerámica, pero que son súper buenas quizás como para cocinas. Por ejemplo, en lugares donde hay más barro. Claro. Si creo que funciona, o donde hay más suciedad, quizás como en el canal o ese tipo de cosas, creo que funciona mejor. Y además que está, es más resistente para el exterior. Sí, esta opción usted la puede copiar perfectamente adentro o afuera. Sí. Y tiene que ver como con la... Es como que tiene que ver con la temperatura que se cose cada tipo de... Sí, es como la cerámica, que es la que venden así de... Claro, yo no me acuerdo de las medidas. Yo tampoco me acuerdo de las medidas, pero igual es mucho mejor, es mucho mejor porque es mucho más... Es más a perra. Sí. Es mucho más a perra. E igual es un poquito más cara que la cerámica normal. Un poquito más cara. Pero la terminación también es un poquito más prolija. A mí me gustó esta versión del grés rústico, que te da como este look así como... Como no sé... Casa rústica. No, no, no. No como casa rústica. Como de Marruecos, como en el fondo... O de Portugal, donde se ocupaban mucho este tipo de revestimiento. Tú que has ido a esos lugares. Sí, yo creo que están viajados. Yo no conozco esos lugares, pero sí lo he visto por internet. De Grecia. En película. En película. Oye, que me ha shady. ¿Te acuerdas que la semana pasada, o no sé, no recuerdo que la semana pasada te pasada, que fui a una casa en Alta Roa? No. Y conté. Ay, sí. Sí me acuerdo. Ya, bueno. Ahí tenían en la cocina tenían cerámica gris. Y te juro que era tan maravilloso porque no se notaba nunca la suciedad, no se notaba el agua, nada, nada. Así como que yo le dije a Pablo un día, tipo, voy a barrer. Y me dijo, pero está limpio, ¿no? Si tiene que estar sucio. En algún momento tiene que estar sucio. En algún momento tiene que estar sucio. Y yo como que lo barré y claro, se notaba así como que ya. Pero te juro que era un estrés porque no sabía si es que está de verdad, si está limpio o está sucio. Y yo era como que ya, lo barré y como que conté un poquito de puerto y ya, bueno, esa será la suciedad que está maravillosa, no sé si va nada. A mí, en personal, me encanta ocupar ese tipo de pisos que tú no sabes si está limpio o está sucio. O sea, probable que esté sucio pero no se nota. Para los que son maliáticos de la limpieza, que les gusta pasar el guante blanco, no les he comentado. Claro. Pero para quienes son más prácticos, que tienen niños y ese tipo de cosas. de verdad funciona mejor. O sea, para la gente que tiene TOC y que le gusta así como el piso blanco, perfecto. Como la Chloe Kardashian, yo la vi en un video y ella sale ahí pero limpiando. Sale en el piso, acostada, limpiando el piso. Así de maniática. Con un cepillo de dientes. Claro. Sí. A mí me cuento que es mucho más práctico tener como un piso que tenga algún patrón que te ayuda y simula la suciedad. Como que no se note. Y bueno, vamos a ver a hablar sobre... Al otro, que es el rey de los pisos... De los pisos... De estos revestimientos duros... De estos revestimientos duros... Para mí es mi favorito, que es el porcelanato. Está maravilloso. La ventaja que tiene el porcelanato es que, claro, es un producto de súper alta calidad. Es el tipo de... Como de cerámico cocido a la mayor alta temperatura. Entonces es mucho más resistente. De hecho, resiste muy bien los golpes. Aparte que lo hace más flexible. Entonces, ¿qué significa la flexibilidad? Que cuando uno pone algún... ¿Cómo puede decirlo? Como algún peso específico, resiste más porque como que las partículas, por así decirlo, se tienden a expandir. Entonces eso hace que sea mucho más flexible. ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque obviamente es la parte del cosío. Entonces, claro, cuando hay... No, no, no. Pero es que como está hecho, hace eso. Y lo otro, que cuando tú lo pones, por eso también es más resistente. Entonces, cuando tú funciona mejor para los terremotos, porque efectivamente tiende a ser más flexible. Y además también por eso puedes ponerlos más juntos. Porque como es más movible, porque yo sé que son... Que no se entiende mucho porque esto es a nivel como partícula. Pero cuando se tiende a mover, se tiende a mover mucho más fácil que la cerámica. Por eso es de parte. Sí. Y bueno... Por eso también es más delgado. Es lo que tiene la mínima absorción de agua. Entonces, por ejemplo, es ideal para ocuparlo en baño, en cocina, como porque no absorbe nada. No se le va... Es un piso que es muy difícil que se manche, por ejemplo, por humedad. Que puede pasar con los otros tipos de cerámica. Hoy en día también hay un montón de diseño disponible. Por ejemplo, a mí particularmente me gusta mucho esto que tienen como... Tipo como madera. Como tipo madera. Ya, porque se venden como en tablones. Hay de distintas medidas, por ejemplo, no sé, de 15 por 60 o 15 por 90 o 20 por 90, creo, que en el fondo son como... Como tablones. Que en el fondo parecen tablones. Y eso es lo rico que le da como una textura, que el piso va a parecer como un piso de madera. Pero con toda la particularidad... Con toda la cualidad de un piso que es cerámico. Sí. Y porcelanato. Claro. Que es de estos materiales duros. Sí, por ejemplo, si alguien bota una cosa pesada encima y no le va a pasar nada. Por ejemplo, es muy resistente también para las garras a los animales. Si usted tiene mascota, es lo más práctico con el porcelanato. Sí. Sí, claro, porque no absorbe agua. Para el agua, para tantas cosas. Sí. No se rayan. Esto es uno de los mejores materiales. A mí también me gusta mucho el porcelanato. Bueno, y hay otros porcelanato que son los cuadrados, los típicos 50 por 50, 60 por 60. También. Así tienen como versiones más grandes. De hecho, me gusta mucho. Hay uno que tienen de 60 por 1,20. Y es como... Hay un montón de diseño disponible. Y se ve como... Pero en una casa grande, por ejemplo, es muy buena idea usar un formato así, pero grande. En una casa más pequeña, es mejor usar un formato más chiquitito. Porque si no pasa que, por ejemplo, si tienen una casa pequeña y ponen un formato muy grande, les van a caer como cuatro palmetas en una habitación. Sí. Y se ve raro. O en un baño. En un baño, claro. Ah, pero... A mí no me gusta como un formato tan grande... Bueno, un solo baño en un baño, igual. Pero claro, tenés que tener así un mega ultra bacán instalador para que la cuestión no se note en ninguna parte y te quede. A mí, por ejemplo, personalmente, en baño yo prefiero máximo un formato como de 60 por 60. Creo que 60 por 1,20 es demasiado grande. Por eso, a mí no me gusta que se vea así porque en el fondo se ve como que tuviera ahí un revestimiento de una piedra, como que estuviera ahí una piedra gigante, pero con cuatro rayas. Eso no me gusta. Pero me gusta. A Rodrigo le gusta, bueno, es que es para gustos colores. Pero yo le estoy diciendo que a mí... ¿Viste que tú también eres Shady conmigo todo el rato? Todo el rato. Mire, usted me está aportillando el tema que yo estoy hablando, ¿ya? Así que no te metas en mi zona. Conmigo no. Conmigo no, perrita. Y bueno, y... ¿Para que no te estés aportillando porcelanato? Y bueno, que es un porcelanato. Bueno, y porcelanato hay también, o sea, del diseño que se le ocurra. Por ejemplo, yo en el quincho de mi casa utilicé un porcelanato que es como de 15x15. Un formato muy pequeñito y que funciona como azulejo, pero tiene la ventaja que en el fondo es aperraísimo, prueba de todo, como que no le pasa nada con el sol, con la gloria, con nada. Ahora sí, o sea, igual de todas maneras cuando uno lo pone en los muros, pero al final no venden datos porcelanato de muros, venden más cerámica, porque aparte que la cerámica como no tiene, en los muros no tiene esto de los pesos, de las cargas, ni nada por el estilo, es más fácil poner, economizar. Quizá podés poner porcelanato en el piso y cerámica en el murro. Sí, a mí me gusta. Yo usaría porcelanato de torta. Sí, pero... Claro, es una opción de poder economizar. Eso sí, porque el porcelanato es bastante más caro. Mira, todos estos materiales como la cerámica, el gring y el porcelanato son opciones más caras. ¿Por qué? Porque obviamente igual el metro cuadrado quizá de la palmeta no es tan cara, o hay algunos valores que... Bueno, hay de todo. Pero la instalación es más difícil. ¿Por qué? Porque tenés que preparar la superficie, tienes que aplicar el pegamento y después poner este tipo de cosas, que no se te vaya a romper, que los cortes también queden bien hechos. Ahí es súper importante el instalador de este tipo de cosas, porque empiezan, agarran la galleta, la empiezan a cortar y después se les rompe, se les parte, que no queda bien hecha la perforación. Entonces, ahí también hay que tener ojo. Y eso encarece. De hecho, la clienta que tuvimos la semana pasada comentaba eso, que decía... El marido dijo, no, pero ¿cómo le vamos a poner porcelanato? Es más caro. Y dijo, no, no importa. A mí me va a ser un poquito más caro, pero de verdad la garantía que tengo después va a ser mayor. Y después el marido estaba feliz porque decía que no se notaba la suciedad, que era súper aperrado al piso, que de hecho no se nota la suciedad, que claro, se moja, no pasa absolutamente nada, no se mancha, entonces... De hecho se puede poner los arrabiantes también, porque como aguanta el calor, tú lo puedes poner como... Puedes poner la luz arrabiante por debajo y no tienes ningún problema. Ah, y también, es una diferencia, por ejemplo, entre el porcelanato y la cerámica. La cerámica siempre es fría, pero el porcelanato toma la temperatura ambiente. Entonces, por ejemplo, si tú tienes la habitación temperada, no va a estar helado, ¿ya? Y si no... Y si tienes como fresco, también va a estar fresco. Hay unos factores que van en el piso, que son eléusicos, para que no tienen cuestiones de gas, que de verdad funcionan súper, que son como unas mallas, son muy caras, pero... Pero maravilloso. Si tienen la dinera... Sí, me encuentro que esa es la ventaja que tiene el porcelanato. Para mí es como el material que la lleva hoy en día en revestimiento de piso. Sí, es un poco caro, pero insisto. Igual es como... Pero eso te haría. Otro factor importante también es el tema del adhesivo. En general, el adhesivo del porcelanato es mucho más caro que el de cerámica. Por ejemplo, si el de cerámica vale 3.000 pesos, un adhesivo de porcelanato vale 10.000 pesos. ¿Ya? Entonces también eso igual suma al total. Porque, por ejemplo, uno puede encontrar a veces, por ejemplo, porcelanatos muy baratos. NM Kables de repente hacen estos remates como cada sexto tiempo y los venden al mismo precio que la cerámica. Por ejemplo, hasta 5.000 pesos el metro cuadrado. Pero hay que sumar que el adhesivo va a costarle más caro. Entonces igual como en el costo total del proyecto, siempre va a sale más caro por el porcelanato que cerámica, pero le va a durar más tiempo. Cuéntanos, Rodrigo, ¿cuál es el siguiente tipo de piso? Esta es una opción mucho más económica la que tú vas a nombrar. Sí, la alfombra muro a muro. Y en verdad, a mí no me gusta. O sea, no, de verdad, porque la casa de mi mamá tiene que estar alfombra de muro a muro. Se utilizaba mucho en los 80. Sí, 80, 90 se utilizaba mucho porque en verdad como que se sentía más cálido el espacio. Sin embargo, para los que son alérgicos, para el tema de los ácaros, no sé si está en buena opción. De repente esto lo utilizan en los dormitorios. ¿Por qué? Porque te hace esa sensación que es más calentito. Bueno, hay distintos tipos de alfombra, unas que se llaman las bucle, bucle y bucle doble. Y las doble tienen ese como tejido un poquito más grande y se sienten un poquito más suaves. Y hay otras que solamente no tienen pelitos. Ahora, efectivamente, para los que les gusta, bien. Y para los que no, no son tan buenos cuando hay animales. Siento que no son tan buenos cuando hay animales. La suciedad se nota mucho más. Hay que limpiarlo cada seis meses. Incluso un poquito antes porque se ensucia mucho y como que hay muchos ácaros dando cuenta. De hecho, la casa de mi mamá todavía tiene eso y en algún momento quiero cambiárselo a otro tipo de material. Ah, estáis flotando. En verdad, como que queremos cambiarle porque ya como que ocupó su tiempo. Entonces, en verdad, es económica. Si le gusta, podría funcionar. Yo tiendo a pensar que la alfombra funciona más en lugares donde hay menos tránsito como por ejemplo en los dormitorios. En los dormitorios podría funcionar más pero si es que son de verdad, si es que son como alérgicos no les recomiendo. Sí. Ahora, me explicaron a mí la razón por la cual todavía se sigue ocupando en algunos departamentos y es porque es la opción más barata que ustedes pueden poner de piso. Primero porque ahorran la nivelación. El piso puede estar se nivela solo. Puede haber cualquier cosa debajo. De hecho, pasa cuando normalmente uno saca la alfombra para poner otro revestimiento y es como no sabes cómo está ese piso. y aparte que la alfombra igual se pone muchas veces se pega. Se pega con los piso. Claro, se va pegado, entonces, primero entran con un maestro y llega y esto lo puede hacer una hora o dos horas porque es demasiado rápido. Y aparte para cortarla es súper rápido, súper fácil, para que no se mueva entre comillas, se pone alrededor el junquillo y entonces como que se engancha ahí. Entonces, de repente, hay personas que ni siquiera lo pecan sino que le ponen un par de pegamentos por encima y después vas juntado en la esquina y en la esquina va anclado y ahí no se te mueve nunca. ¡Qué específica idea! Pero no así. ¿Cómo le dicen? Le dicen como, no flotante, pero le dicen una cuestión así, como, ya se me olvidó y después me voy a cortar. Pero claro, en verdad es la opción más económica, es como cuando los departamentos tienen papel mural. También. Así, full hacia la gente, así como que le explota la cabeza porque de verdad el papel mural es para todas las imperfecciones que tienen los departamentos. Los departamentos más caros por el final no tienen papel mural, tienen pintura porque efectivamente poder hacer una pared muy lisa hay harto estupo ahí de por medio y harto trabajo. Entonces, y para que no se noten las imperfecciones. Claro que con el papel mural no se notan las puertas. En el piso, en la alfombra es lo mismo. Sí, finalmente es la opción más barata por eso porque te toma menos tiempo y es más barato el marido de la nada. Sí, entonces por eso también lo hacen en los dormitorios. Los dormitorios también es como, aquí no hay tanta, aquí no hay tanta, no se apunta tanto a gente, aquí es como mucho más rápido, solamente vienen a dormir, está la cama y chau. Y listo, rapidito. Ahora yo creo que es una alternativa solo si es que, por ejemplo, va dormitorio. Yo no recomendaría un espacio común porque, por ejemplo, yo viví en un apartamento que tenía, que era un apartamento muy antiguo y tenía en todas partes, en el recibidor, en la entrada. En el apartamento se dejó de, como en los 90, medio de los 90 cuando aparecieron otro tipo de material más económico lo dejaron de usar, pero antes lo usaban acá. Se usaban todo. Es como esos muebles color tipo chocolate. O los haya, también. Terrible. Es lo mismo. Bueno, la espombra es exactamente lo mismo. Sí. Bueno, Donal, ¿de qué otro tipo de piso podemos encontrar? Bueno, vamos a hablar como, yo creo que este es el que está más de moda hoy en día, que es el fotolaminado, más conocido como piso flotante. Yo creo que está más de moda porque como que hubo un resurgimiento de que esto es una opción que es como bien práctica de instalar porque se instala relativamente rápido y no es tan caro también porque hay, por ejemplo, opciones muy baratas que venden hoy en día en el mercado. O sea, de partida todo el tema de los revestimientos que han llegado de China, como que hoy en día se hace mucho más cible. Bueno, la mayoría de estas cosas no las hacen en Chile por si acaso. las hacen en China. Todo, 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 todo en China. Lo más barato que pueden encontrar en China, pero también ustedes si quieren encontrar convociones más de lujo, también tienen como, hay alemán, hay italiana, no, así de... hay italiana, son carísimas, joven, carísimas. Sí. Hagas una idea en el fondo, según la procedencia también es el valor del producto. Ahora, que sea chino no es malo, los teléfonos también lo hacen en China y no son malos. lo hacen en China, la gente de huevo así, les explota la cabeza. No, no vamos a la desamarca. No. Y bueno, el fotolaminado en realidad es práctico porque se instala de manera flotante, entonces no está pegado al piso, esto se instala como a través de click, uno va enganchando las tablas con click y finalmente aquí, tal como tú decías con la alfombra, es el guardapolvo, es lo que permite mantener el piso en su lugar. Bueno, una de las cosas cuando se les ocurre instalar, porque instalar piso flotante es súper fácil, o sea, yo lo he hecho y si yo lo puedo hacer cualquiera puede. No, de verdad, es súper fácil y lo otro es que, claro, cuando uno lo está instalando, muchas personas piensan que tiene que llegar hasta el borde y no, tiene que quedar una separación porque como es flotante se mueve y si se mueve en algún temblor, qué sé yo, o también con el tránsito y todo eso se empieza a mover, entonces, si no tiene este como espacio libre, se tienden a subir y se tienden a levantar. Sí, además que, piensen ustedes que esto no es madera, ya es un aglomerado, ya es un aglomerado que lleva una capa impresa arriba que es impresa, que parece madera, hay algunos texturizados, como que pueden tener como una cosa que se vea mucho más madera, pero el tema es que como es un aglomerado, esta cuestión se expande y se contrae por la humedad. Por eso es importante que no se moje, es súper importante que no se moje. Es el peor enemigo del desponso. El agua es el peor enemigo del pisoflodante, el peor. Y de hecho, bueno, nosotros siempre ocupamos uno que es un, esta mopa, esta mopa con este, no es la idea de la mopa, la mopa puede ser cualquier mopa, pero nosotros utilizamos esta mopa porque tiene el cosito para poder poner el agua, pero no es agua tampoco, es como un, es un alcohol. Es un líquido más alcohol, entonces se evapora muy rápido y no daña el piso flotante. Ahora, la otra opción que es la que si no tienen este material en el que nosotros hemos utilizado en nuestra historia, pueden hacerlo con una mopa pero tiene que estar así muy, 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 realmente muy estrujada. Yo diría que seca. Porque el agua, de verdad, el agua le hace pésimo. Por ejemplo, puede ser muy, 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 muy estrujada y con agua tibia que funciona más rápido, la pasas pero tiene que estar realmente muy estrujada, la pasas y después le pasas un pañito seco y después con eso ya se seca definitivamente. Pero claro, el material que nosotros usamos evitáis todo este como doble, doble check y lo haces de una, pero... Claro, porque se evapora rápido. Pero claro, o sea, este no se puede mojar con nada del mundo. Además que también es más delicado, como es impreso, las patitas de los animales tienden a rayarse más rápido. Y también, como también es un aglomerado, la resistencia tampoco es tan fuerte, entonces si ponemos un mueble que sea muy pesado, o sea, ya los muebles tienen un peso, pero si le ponemos más cosas encima, más dentro, o sea, para ellos que son acumuladores, se te puede mojar. Sí, de hecho, por ejemplo, si le está algo pesado es probable que el piso se hunda, porque no es tan duro en el fondo, no es tan resistente. De hecho, incluso, por ejemplo, yo creo que a veces yo he visto ese caso donde las ruedas de las capas hunden el piso. porque hay aguas que son muy delgados, o sea, por ejemplo, lo ideal que nosotros recomendamos siempre es como de 8 milímetros para poder ocupar en interiores, que funciona bien y como que es una buena resistencia. Yo también recomiendo utilizar siempre que tengan una base más grisácea, ¿ya? Hay distinto como, no digo que es que cojan un piso gris, sino que tenga un pigmento grisáceo, porque eso ayuda a disimular el polvo. Cuando no tiene gris, por ejemplo, un color como que sea más rojizo o negro o blanco, pero que no tenga gris, tiende a verse inmediatamente como esa capa de polvo. El negro se ve horrible. El negro es lo peor. El negro es bonito, pero poniéndolo en cualquier parte se nota la suciedad, pero así, pero mal, mal. Yo diría que en general el blanco y el negro son muy mala opción para piso, porque se ven muy sucios. De hecho, ¿has visto ese piso de gamero, como de gamero, como de blanco y negro? De hecho, la Kris Jenner tenía su casa así, pero es un piso súper difícil de mantener porque se denota la suciedad en ambos. En ambos, sí, son difíciles. El otro tema, bueno, lo que es el tema de la humedad, o sea, si tienen un tubo de floto laminado en su casa y se les cae algo, tienen que limpiarlo, correr y limpiarlo de inmediato. No puede quedar con agua. El tema también de los espesores, que también depende mucho del espesor, el precio también, por ejemplo, los más baratos son de 6 milímetros, que eso no es tan recomendado tanto para, casi para ningún espacio. Quizá un dormitorio. Un dormitorio que no tiene tanto tránsito, pero imagínense lo que, según el milímetro, también el soporte que puede mantener. Entonces, en los espacios como más comunes, por eso decía, lo que es recomendable es mejor tener de 8 milímetros o incluso de 10. lo de 10, hay de 10, hay de 12 milímetros, el de 12 milímetros es como full, como para alto tránsito y como, bueno, tampoco es como la panacea. Aquí no vamos a meter cuestiones, pero igual funciona, funciona bien. Y aparte que el piso flotante, el fotolaminado, es económico y es bueno, es fácil de instalar. Entonces, es una súper buena opción. O sea, a mí de todas maneras me gusta mucho más que obviamente que la fórmula de muro. A mí me gusta mucho más porque también tiene este acabado como madera que tú lo ves y parece como que fuera un piso de madera, pero que te cuesta nada. Te lo entran en un día en una habitación, es súper rápido. A mí, me encuentro que tiene muchos pros el fotolaminado, así que yo entiendo también por qué está, ah, el oro también es que hay 50 millones de diseños disponibles. Sí. Es como, es uno de los tipos de revestimiento donde te encuentras más opciones. Aparte que va cambiando de año a año, entonces como que siempre va encontrando distintos tipos de texturas o de formas y en verdad es todo bacán. De hecho, la otra vez yo vi que trajeron también como unos fotolaminados que eran como con diseños que parecieron cerámicas. Sí. No sé si me gusta tanto, pero encuentro bacán que exista como la posibilidad de tener como mayores opciones, que no sea solo madera, como me dicen que tenéis más alternativas. Oye, hablemos del otro piso que también está full de en boga, que es el piso vinílico. Que la verdad el piso vinílico en los 80 se utilizó harto. El tema es que era otro vinílico. Era otro vinílico, que era mucho más delgado, se pegaba, se pegaba con una cuestión de asfalto, entonces era súper tóxico. Bueno, de hecho, yo creo que el Flexit es un tipo de vinílico. Sí, y el Flexit estuvo así muy de moda también en los 80. Sí. Los 80 se utilizaba pero muchísimo y claro, es un tipo vinílico y la verdad venía como en palmetas, como en palmetas como de cerámica, 40 por 40, 50 por 50 y pegarlo, de verdad, se pegaba con, incluso se pegaba con este material que es como asfalto y también se tenía que, para algunas partes tenía que como aplicar fuego. Ah. No, si es del terror, si es del terror. Incluso para sacarlo también es heavy. Es heavy, porque la casa de mi mamá en la cocina tenía de eso. Mi mamá la compró en los 70, 70, 8, tipo 80 a su casa y claro, venía así, era full, full bacán y era como, ay, qué buena, tiene piso. Full tendencia. Full tendencia, piso flexit. Y no, después cuando traté de sacárselo porque después puse porcelanado y no, fue del terror. Te juro, sacar esa cuestión era como, tenemos que, entrar con, con fuellito para poder sacarlo y te juro, el olor que salía porque. Claro, con el calor tienes que despegarlo. Sí, vos tenés que sacarlo con calor y no, y lo otro que también es que esta cuestión tóxica que es asfalto, es cuestión asfáltica, entonces es, bueno, y bueno, y está, ¿cuáles son los beneficios que tiene el, espérate, y actualmente está el flotante, que es el que tú utilizaste en tu cabaña, que de verdad tiene hartos beneficios. Bueno, primero, la superficie tiene que estar lisa porque el piso vinílico copia todo. No, eso, eso aplica para el piso vinílico que es pegado. Es pegado, porque el flotante no, el flotante también tiene como una especie de espuma. Sí, y se puede instalar con espuma niveladora, además. Exacto, entonces. De hecho, yo aprovecho para comentar esto, porque mi piso, soplado, soplado, no estaba, ya, o porque, tal como decíamos en un capítulo anterior, los maestros finalmente construyen cualquier cosa y en realidad el hormigón que armaron, el radier que armaron de base no estaba tan perfecto, entonces igual había alguna imperfección, Entonces, claro, con este tipo de cosas que están vendiendo ahora, vienen con una especie de gomita abajo, obviamente, es mucho más milimétrico, funciona mucho mejor. Bueno, una ventaja. De hecho, esto se llama vinílico SPC, ¿ya? Y es porque la base es un tipo de C, la C es porque es cementicio, ¿ya? Antiguamente también eran, había vinílicos que eran como de aglomerado, como el flotante, la gracia que tiene este es que como es un cementicio, en el fondo no le pasa nada con el humedad. Bueno, ahora, las ventajas son que efectivamente funcionan bien con el agua, funcionan bien con el agua, la limpieza también es súper rápida, puedes trapearlo, así, de entrada y de trapeo, a trapear, y no pasa absolutamente nada, es súper versátil y por otro lado también es súper fácil de instalar. De repente vienen, o sea, hay muchos de estos que vienen con la versión click, como un móvil flotante que como que se junta y hace click. Y además, para cortarlos es súper fácil de cortar con un cartón de dicha. No, creo que los que son SPC tienes que cortarlos con galletetas porque son muy duros. Pero bueno, hay de todo tipo. aquí efectivamente hay de varias categorías, hay categorías más económicas y otras un poquito más caras, la verdad es un poquito más caras pero hay otras que son más económicas. Pero esa es la ventaja, tiene el piso vinílico, tienen también estos diseños que son como madera, entonces parece como si estuviera madera, incluso también vienen con textura, entonces la textura también le da como esa cosa a la riqueza. Ahora, ¿cuáles son los contras? Los contras, siento yo, los contras son que se raya más fácil. Que se raya más fácil con porcelanato. Se raya más fácil que el porcelanato porque efectivamente es un material plástico, entonces como es plástico, la carreta de los animales si tienen una carita muy gruesa, podrían echarla a perder lo mismo que también los muebles. Si uno lo arrastra también tiende a quedar rayado. Pablo también tiene su departamento ¿con vinílico? Sí. Lo bueno del vinílico también es que uno lo puede instalar como continuo en todas las habitaciones. De hecho, se ve muy bonito eso. En el baño, en la cocina. Se ve muy bonito cuando uno pone todo continuo con el mismo tipo de revestimiento y en este caso, por ejemplo, podrían poner, como decía Rodrigo, un baño, cocina en todos lados y se evitan tener que poner las cubrejuntas. Ojo con ese tema. Mira, qué bueno. Las cubrejuntas juntan polvo y además que también se despegan. Se despegan muy rápido. Muchas veces los instaladores tratan de instalar como las habitaciones por separado. Porque obvio les sale más fácil. Para ello es más fácil, ¿cierto? No tienen que nivelar todo, lo tienen que hacer que todo les cuadre, pero se ve mucho mejor cuando uno instala todo el piso continuo, que toda la casa tenga el mismo revestimiento. el fondo de la minado también, ojalá que se instalen continuo para evitar estas como junturas, porque las junturas hacen que efectivamente se pueda salir quema. Es mucho más tedioso también tener eso, porque se cuenta polvo, pero también se tienden a abrir más rápido. Sí. Y de hecho, también se pueden romper, pueden pasar a llevar con un mueble o con una silla, no sé qué, y se salen las cubre juntas. Entonces, siempre tratar de minimizar las cubre juntas al mínimo. Bueno, y el vinílico, lo bacán es que, bueno, además que también hay hartos valores, hartos precios y están bien económicos. Yo creo que también es como la alternativa al fotolaminado si tú quieres tener un piso un poquito más flexible. No se ensucia tan rápido, las mansas desaparecen súper rápido, pero claro, tienes esta otra parte que es el contra que tenés que tener un poquito más de cuidado que el flotante. Claro. El flotante igual se raya. De hecho, se instala súper rápido, a diferencia, por ejemplo, de un porcelanato que tú tienes que primero pegarlo, después esperar que se seque, después fraguarlo, después esperar que se seque, después limpiarlo. Por eso la instalación es más cara en el otro. Sí, porque implica mucho más tiempo. Implica mucho más tiempo y este es mucho más rápido. Sí, de hecho, por ejemplo, en mi cabaña que son 42 metros cuadrados, instalamos en todo el lado esto y te juro que en un día, ¿no? En un día instalaron todo el piso, todo de una, entre dos personas. Así que igual eso es lo ventaja que tiene, como que es súper rápido. Ya. Y ahora vamos a hablar sobre la madera, que yo creo que es un material que en general va en desuso en Chile. En algún momento, por ejemplo, se ocupó mucho el tema de pisos de parquet en las casas antiguas y, por ejemplo, el parquet lo pegaban también con un tipo de asfalto y el pero que tiene el parquet es que siempre como las tablas no van enganchadas de ninguna manera con clic terminan soltándose. Entonces, el típico cuando uno ve en las casas antiguas es que las personas están eternamente reparando el parquet. Pero ahora hay opciones que vienen como en placas grandes que, de hecho, los mecanos mostraron otra vez que vienen como tipo chebrón. Hay unas chebrón que se ven maravillosas que vienen de madera y que vienen con una placa completa. Pero, Rodrigo, ese que tú te dices no es madera, ese es piso de ingeniería el chebrón que tú dices. Ah, verdad. Sí, claro. Lo que pasa es que hay distintos tipos de madera. El peor yo creo que es el parquet que a mí personalmente lo encuentro súper lindo a mí me gusta mucho pero efectivamente se tienden a partir porque, claro, no tienen como enganche, por así decirlo. Entonces se salen. Se salen. Pero la madera es el piso más noble. O sea, siento que igual funciona bien, tiene buena resistencia dependiendo obviamente de la madera. El tema es que también es súper delicado. Y es lo más caro. Es lo más caro. O sea, si no lo tratan porque, bueno, ahora venden pisos de madera que vienen, que hay que tratarlos porque por lo final siempre hay que tratarlos para que mantengan ese como brillo, mantengan esta como película para que funcione bien pero si no es entrar a enveritillar y después encerrar. No, por favor, no. Es lo que nosotros tenemos acá. Sí, pero en realidad es del terror, es del terror eso. También, claro, lo que pasa muchas veces hoy en día yo como que lo que hacen en la gente que tiene una casa ya antigua con Parquén es que los vitrifican. ¿Cierto? Pisos de madera los vitrifican cosa de que uno puede atrapiar o no más. Tiene como una película plástica en sí. Porque si no... Lo creo que es lo mejor porque, bueno, a mí me gusta, personalmente me gusta mucho la madera porque la encuentro linda. Ahora, es más cara, sí, es mucho más cara. Hay unos listones de madera que se ven súper lindas pero efectivamente también la instalación es mucho más cara, es mucho más difícil pero tiene ventajas que personalmente lo encuentro bueno. Claro, porque tiene que ser un piso de madera dura. No pueden ser uno de pino porque si no se le va a apallar entero. El pino, la cuestión es a toda la pisa. Es muy blando. ¿Cierto? Entonces, como una madera dura normalmente no son maderas que son chilenas, la mayoría de estos pisos de madera son importados porque en Chile, por ejemplo, está prohibido sacar roble u otro tipo de madera. El roble que uno encuentra acá en Chile es como de demolición. Y el roble de demolición es que el otro día le decía a Pablo esa cuestión del roble de demolición y le dije, ¿tú crees que hay tantas demoliciones en Chile? ¿Cómo van a poder hacer todos los muebles de demolición? ¿Todas estas cuestiones de demolición? No. La gente dice, sí, son de demolición. Son de demolición. Mentira. Es que claro, aquí hay tal igual ilegal de árboles. De hecho, pasa mucho. No, alerce. Es que a mí me comentaban eso, que en las forestales de repente pasa que hay gente que va y se roba un bosque entero y de repente llegan así como, claro, porque los bosques están abandonados por años hasta que llega algún punto de cortarlo y de repente cuando van a verlos como, ya no está el bosque, lo cortaron y gente así que se roba un bosque de frentón. Claro. Sí. O sea, claro, en general creo que es práctico pero, o sea, es bonito, es cálido. Por ejemplo, Emilie Genderson puso su casa piso de madera pero también es lo más caro. Yo creo que frente a, y tampoco es tan eterno. a mí, para mi punto de vista yo preferiría un buen porcelanato más que madera. Pero si ya tiene una casa que tiene madera se puede mantener en maneras de rescatarlo. Hay gente que hoy en día se dedica especialmente como a reparar pisos de parquet. Por eso yo digo que el parquet igual puede funcionar aparte que igual tiene un pisoterno y es súper bonito y toda la cosa. Pero claro, hay que tener un poquito más de cuidado. Claro, yo creo que si lo tienen manténganlo y si no, no. Hay que tener heavy cuidado con las termitas. Ah, claro. Sí, porque esto también le afecta mucho el tema de las termitas. Y todo el tiempo. Las termitas la afecta así pero de una. Yo me acuerdo nosotros en la casa de una clienta tenía en su casa termitas. Ahí en Santiago. En Santiago. Sí, pasa en todos lados. De hecho, por ejemplo, yo ahora para mi terraza compramos pura madera que fuera impregnada porque el impregnado evita que las termitas puedan meterse ahí en la madera. No se la comen. Bueno, Rodrigo, cuéntame. ¿Qué tipo de piso? Ya, bueno, vamos a hablar. También es piso de madera que es el piso de ingeniería pero no es de manera cualquiera sino que es un enchapado. Sí. Es como una especie de enchape que le ponen a una. No sé si será aglomerado pero es como algo de un aglomerado y que le ponen como un enchape. Es como que si tuviesen un mueble de enchapado pero tiene distintos tipos. Ahora, el enchape puede ser más grueso. Sí. Entonces, hay distintos tipos de grosores y obviamente generan esta opción que es como que fuera de madera pero de otro tipo de madera. Claro. Por ejemplo, el que comentaba yo antes que es el tipo chevrón que vendía en NMG que es maravilloso. Es efectivamente un piso de ingeniería que de verdad se ve muy real y es un piso de madera. Sí. Ahora mire, para que tenga una referencia un piso de ingeniería puede costar 30.000 pesos aprox y un piso de madera puede costar 90.000 pesos el mero cuadrado. Entonces, como para que tenga es como es un piso barato. No, 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 porque es un piso barato. Estos pisos de madera o tipo madera o como sabe que el piso de ingeniería no son baratos pero sí te logran esa que tiene un piso de madera. En definitiva es como que tú entras en el espacio y dices qué lindo este piso. Este piso es de madera. Entonces, sí, es de madera. Claro, la gracia que tiene a diferencia de los otros que son impresos es que en el fondo como cada tabla es única en el fondo tú no ves un patrón en el piso. Como que se ven ahí como tú puedes ver la beta. los nudos y todo ese tipo de cosas. Ahora, sí también tienen también tienen tratamiento pero vienen con el tratamiento ya hecho. Entonces, son un poquito más durables que la madera. Y por lo demás tampoco vienen en NMK tienen estos que son también con opción con click. Entonces, es como que pusieron un piso flotante pero de madera. Entonces, también te den estas opciones muy, 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 muy lindas. Efectivamente, un poquito más caro pero genera esta otra sensación. Ahora, ¿cuáles son los contras? Bueno, primero, el precio y segundo también que son pisos más delicados. Entonces, por lo tanto, también hay que tener un cuidado específico. Claro, porque la madera está solo arriba. Entonces, abajo igual hay un aglomerado. Entonces, es más fácil que el tema de la humedad. También hay que tratar de que no se humedezca. Sí, es fácil de limpiar pero hay que tener ciertos cuidados. Los animalitos también lo pueden rayar. Eso también es súper importante. Por ejemplo, si uno tiene animales en su casa, lo más, lo mejor son las cerámicas, los del grés o el personal. Eso es lo mejor. Si no, tenemos estas otras opciones. Y bueno, el piso ingeniería que también es una súper linda opción. Sí, me encantaría tener uno en mi casa cuando tenga casa. Se ve bonito. Se ve bonito. Yo lo he visto en varios proyectos que hemos hecho y que a nosotros no nos ha tocado instalar uno pero se ve súper linda. Se ve tan encasado yo. Deberías tener casa. Deberías tener una casa tú. No, pero ponételo como meta. Pero que yo soy podre. Esa pobreza. No como tú que todo fuera que uno es millonario aquí. No, uno ahí. De esfuerzo. Uno sigue siendo de esfuerzo. Todo el rato, siempre de esfuerzo. Oye, ahora mira, quiero hablar de el deck. El deck que en realidad hay distintos tipos de materiales para poder hacer un deck. Pero el deck son estos tipos de pisos que ocupan en terraza, que es un entramado de madera que se ponen como con cierta separación entre ellos. Se ocupa mucho, por ejemplo, para poner como al borde de la piscina, afuera las terrazas. El deck, a diferencia de los pisos de madera y todo eso, esto tiene que quedar como aire abajo. Entonces, por eso se llaman decks porque quedan como flotantes, pero realmente flotantes se ponen como una viga y luego viene el deck y bajo encima. Claro, hay que armar toda una estructura. Hay que armar una estructura abajo para poder poner este piso como revestimiento. Sirve mucho cuando tenés caminado abajo y quieres pasar como caminados, como por ejemplo en las terrazas. Quieres pasar un caminado o lo pasaste el caminado por encima de tu superficie y después haces este como entramado de vigas, después pones el deck y se ve aquí no ha pasado nada. De hecho, lo práctico, por ejemplo, es ideal cuando tienen un piso que sea como en desnivel. Yo, por ejemplo, optamos por esta opción para la cabaña porque tenemos un desnivel también. por ejemplo, el piso cuando alrededor de la altura de la cabaña tiene, no sé, 30 centímetros, pero donde termina la tierra tiene como un metro y medio. Entonces, es harta la diferencia de altura y el deck ayuda mucho porque como lo puede instalar como sobre pilares, pilotes, exacto, entonces ahí uno puede disimular cualquier tipo de desnivel. ¿Ya? Hay varios materiales. Hay uno típico que para mí es... A mí no me gusta mucho el de PVC. Que la gente dice ay, qué bacán, que es súper buena para la temperatura, o sea, para el agua y toda la cuestión, pero también se echa a perder. De hecho, con el sol se echa harto a perder. Sí. Yo he visto casas que tienen de este porque se supone que era la opción definitiva, pero se levanta. Sí. Es que claro, también hay hartos temas que tienen que ver cómo se instala. Pero claro, yo creo que el más barato, el deck de PVC, uno de los más baratos que uno puede encontrar, pero tiene ese pero, ya que en realidad no es tan eterno como lo pintan. Sobre todo si ustedes compran como el chino más barato que encuentran, probablemente no les va a durar toda la vida. Ahora igual es una buena opción económico y puede funcionar bastante bien si es que siguen todas las recomendaciones. Y no tienes que hacer ninguna mantención. No, eso es lo bueno, no hacer ninguna mantención y todas las cosas, pero claro, tienes que seguir las recomendaciones de fabricantes. Sí, hay muy amplia la red, por ejemplo, te indican bien cada cuánto tienes que poner las vigas, las temperaturas también que soportan, cómo se tiene que hacer el cuidado, la oscilación térmica, la oscilación térmica y todo eso que es súper importante cuando uno utiliza este tipo de material. Claro, porque no es lo mismo tener un deck en la playa que en la montaña. Por ejemplo, en la montaña hay muchas más variedades. o en regiones, o en más agua. Cuando llueve mucho, llueve poco. Cuando llueve poco, en zonas extremas, quizás como por ejemplo más al norte, en Arica, que tenemos mucho más calor, pero la oscilación térmica es mucho menor, entonces, claro, ahí hay que tener harto ojo y revisar. O sea, hay que en este tipo de cosas que son como medidas industriales, hay que buscar siempre la ficha técnica. La ficha técnica no está como porque sí nomás. No. Porque muchas gente le ponen así como picha técnica y no la lee. Sí. Hay que leerla porque ahí salen cosas importantes porque después si uno quiere reclamar tiene que revisar la ficha técnica. Claro, porque si se instaló mal o se instaló en condiciones que no eran las idóneas, después el fabricante va a decir, oye, pero eso no es problema el producto, es problema de la instalación. De hecho, muchas veces el problema termina derivando en la instalación del maestro y el maestro se desaparece. Porque en Chile el maestro es una pega y se la hizo mal no lo viste nunca. Bueno, otra opción de deck es la madera. A mí me gusta mucho la madera. Esa es la que vamos a utilizar por ejemplo en deck de casa que como que tú salías de tu casa porque como tiene una altura ponías este tipo de deck y te pones listo así como en la terraza lista y todo no tenías que poner cerámica, nada. Lo rico de la madera que tiene es que es cálido como que nunca es helado entonces podéis como es rico la textura para poder caminar sobre él. A mí me gusta mucho sobre todo especialmente esos que vienen como con los bordes curvos que son especialmente para deck no es como cualquier tabla. Yo en este caso por ejemplo ahora usé deck de madera impregnada también. ¿En tu casa de San Teco también tengo deck de madera? Ahora, ¿cuál es el pro? O sea, ¿cuál es el pro? Es que es mucho más barato. O sea, por ejemplo nosotros vimos ahora en MK había un deck así pero una madera como que tú la podías tener metida dentro del agua y no le pasa nada. Era como madera brasileña. Era una brasileña. pero era muy cara. Entonces ustedes pueden usarlo con una madera más barata chilena e igual puede ser. El tema es que hay que mantenerlo. Sí, eso es lo que quería contar. Que el tipo de madera, cualquier tipo de madera hay que mantenerla. De repente la gente dice por ejemplo tú tenés un impregnado pero igual lo tenés que mantener. Bueno, va a quedar así como ¡ah, ya! Para toda la vida. Para toda la vida, no. Porque se reseca, la humedad también los ataca, los atacan los bichos. Entonces siempre hay que hacer una mantención. ¿Cuánto tiempo tienes que mantener? Una vez al año. De hecho, es el tema que no sé si mínimo yo creo que una vez al año es lo correcto. Como poder aplicarle como algún protector de madera, un stain, como algo que en el fondo la pueda proteger porque si no... Se supone que debe ser cada seis meses pero una vez al año igual está bien. Pero es que depende también de mi tipo de producto porque hay productos que duran más que otros. Sí, bueno, hay que ver un poco ahí siempre ver como la indicación del fabricante de ver qué es lo que dice el producto. Pero sí o sí hay que mantenerlo y hay que mantener la madera de todas las partes porque de repente hacen de en Santiago o en cualquier parte en regiones, en todas partes y dicen ¡ah, ya si tengo esta madera! Esta madera es carísima no me le va a pasar nada. Igual. Igual. Si es madera siempre hay que cuidarla ya porque el sol le hace daño en el fondo. El agua le hace daño. Ahora, la ventaja que tiene la madera es que es la madera siempre arreglable. A diferencia, por ejemplo, del PVC que si el PVC se quiebra tenés que cambiar la tabla tenés que cambiar como... No puedes arreglarlo. En cambio, la madera uno la puede lijar la puede arreglar. podría ser alguna cuestión a no ser de que efectivamente se rompa pero si se rompe la cambia ahí ¡chau! Claro. O si se pone muy fea uno la puede lijar y volver a poder sellar nuevamente. En cambio, el PVC si te destiñe ¿qué es lo que pasa habitualmente? No. No. Ese piso ya se murió. Ya murió. Sí. Y la otra alternativa que hay también es la de fibrocemento. Yo no la he ocupado pero creo que es una alternativa mucho más resistente que el PVC y a un precio bastante económico. Yo no la conozco. No tienes que tener I don't know no tienes que hacerle mantención ya el fibrocemento como que está ahí eternamente creo que lo puedes pintar igual pero no estoy bien seguro de cómo funciona así que de esa yo no le daría mayor Yo no le daría nada porque no sé no la conozco nunca lo he usado no la conozco Sí, pero también esas son como las tres alternativas principales que tienen de esa. Oye, otro revestimiento para poder ir terminando ya es la piedra pero revestimiento de piso no estamos hablando de revestimiento de muros de piso No, es que yo tengo como un es que son muy pesadas ¿cachai? Entonces si lo usáis en un espacio muy grande se ve mal en muros pero el piso se ve súper bien Igual depende porque mira los ejemplos Sí, por ejemplo el mármol obvio o sea, si ponen un piso de mármol yo me acuerdo haber ido en vacaciones en Venezuela cuando no estaba tan terrible ir a un penthouse y de unos amigos de otro amigo y te juro que era maravilloso te juro era que tú decías ¿por qué crees que en Chile no hay de eso? porque es carísimo Sí, es caro pero se ve O sea, en Chile hay como los palacetes pero antiguos ¿sabes qué? yo cuando estaba estudiando Pero ojo que hay distintos tipos de mármol porque hay unos mármol que parece como de cementerio y otros que son que son como más bonitos que también dependen mucho como como sea el espacio cuando estaba estudiando interiorismo me acuerdo que vimos en la historia del interiorismo contaban de que en los años 20 cuando apareció el lino este piso como el vinílico tipo Flexit que era como la última tendencia allá en esos otros lugares Sí, no, no Chile no Aquí llegó No, no, no Claro, en los años 20 en Estados Unidos Porque acá en los años 20 estábamos con con pisos de tierra todavía Claro, en todo caso sí No, pues tú había gente o sea había gente que la mayoría de la gente sí pero claro igual en Chile Y los palacetes no pero los palacetes acá tenían Claro, los caucinos tenían ahí Los caucinos tenían su piso de mármol Sí, por paleta de caucinos y todo en mármol Todo en mármol Bueno, y la cosa es que había casas gigantes que tenían pisos de mármol los sacaron el mármol para poner flexi Y fue como no, era un crimen y lo hicieron porque no era moda Pero es que sabéis que yo creo que igual pasa con un tipo de moda Por ejemplo hay personas que no les gusta el mármol y no les va a gustar nunca y dicen ah, parece cementerio o quizá parece cualquier otra cosa entonces no les va a gustar Entonces también igual como te gusto Ahora, para nosotros ahora es un crimen es como oye, es mármol pero en esa época hay personas que quizá decían así como no, yo quiero ir full tendencia voy a hacer algo Ahora, lo que yo creo es que en general lo clásico nunca pasa de moda como que en el fondo como por ejemplo la madera nunca va a pasar de moda o no sé como que creo que hay ciertos elementos que ustedes pueden mantener en su casa que van a ser mucho más atemporales Sí, ahora siento que por ejemplo el mármol también es delicado es una piedra delicada que se tiende a manchar muy rápido se mancha muy rápido entonces hay que tener ahí harto cuidado bueno, era nuestra 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 representante más maravillosa del mármol era la Anita Branco es que mucho lujo tener mármol mucho lujo ahora yo creo que por ejemplo realmente uno podría tener un piso de mármol por ejemplo en un recibidor como en alguna cosa mucho más acotada no poner como todo el living de mármol a no ser de que tenga la plata y tenga el espacio que se le haga claro bueno, otra piedra la piedra laja que esa es chilena yo tengo un tema con la piedra laja porque se tiende a salir muy rápido entonces cuando tú la instalas tiene que sí o sí ir vitrificado con alguna cosa encima porque si no se empieza a descascarar sí, porque es una piedra que es como que va como echa como por capas es muy rara pero es muy linda aparte que tiene como unas vetas como medias doradas yo la usé en un cuando tuve casa yo la usé en la entrada entonces se veía muy linda y mojada se ve maravilloso es lindo de hecho también se ocupa a esto como para este estilo más rústico si de repente lo ponen como en el living de la casa a mí no me gusta tanto como para eso pero yo sé no, a mí no me gusta como para la casa pero como para exterior aparte que es bonito aparte que cuando tú le das esas manos de verdad parece que estuviese mojada y tiene esas vetas como medias doradas que se ve muy, 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 muy lindo ahora igual es una piedra súper rústica sí pero por eso yo creo que la manera en general de ocupar piedra es que uno tiene que sellarla de alguna manera porque si no tiende mucho a absorber a mancharse y la piedra laja no se mancha tanto pero sí absorbe harto el agua absorbe mucho el agua a mí no me gusta la piedra bizarra estos tipos de piedras excepto el mármol no me gustan mucho para interiores porque generalmente son oscuras sí y a mí esos piedras están oscuros no me gustan la piedra bizarra es oscura yo la he utilizado lo he tenido como en baños pero como que no yo encuentro que estuvo muy de modelo 2000 sí fue muy de modelo 2000 pero fue como súper específico porque bueno en esa casa tenía teníamos piso tenía piso cerámica negra te oscuro yo lo odiaba lo odié lo odié y uno de los baños tenía piedra piedra bizarra que en verdad no me gustó tanto porque también es como negra es como media problemática no me gustó tanto personalmente ahora si uno la vitrifica como todos estos otros materiales excepto el marbol funcionaría mejor pero igual es piedra oscura es oscura el granito no porque el granito es como una mezcla es como un aglomerado de piedras no pero no es un aglomerado no es un aglomerado sino que tiene como una beta tiene como unas betas que son como pareciera que puede ser como un aglomerado porque tiene como estas betas como chiquititas es que el granito tiene puros puntitos tiene como puntitos sí ese es el color más claro a mí en lo personal me carga el granito yo el granito a nadie no lo usaría no en cocina es que sabes que pasa en algún momento se puso muy de moda en la cocina y todas las inmobiliarias hacían estas cocinas con cubiertas de granito es que las inmobiliarias hacen mucho de moda tú crees que en Estados Unidos todavía sigo ocupando el granito y es como y amiga no por favor pero es que hay o sea no sé yo he visto casas que tienen granito también en Venezuela yo no he visto granito de piso yo sí en Venezuela o sea que yo en Venezuela como caribe no sé no sé si será eso pero yo no vi allá la casa de enemigos y de verdad no se veía tan mal pero era como un granito medio verdoso entonces se veía bonito pero yo creo que igual puede cansar en algún momento porque es como es como muy muy llamativo o sea es que me acordé que yo sí he visto mármol en Chile sobre todo en Valparaíso como toda esa casa antigua ocupaba mucho mármol en la entrada como que el recibidor toda esa parte era de mármol y la última es la arenisca la arenisca se ocupa mucho en Estados Unidos de hecho ellos la ocupan harto como por ejemplo para revestimiento de exterior bordes de la piscina como terraza para eso lo ocupan mucho pero yo en Chile no la he visto tanto yo creo en general como los revestimientos de piedra acá acá no hay tanto como no le gusta mucho a no ser de que claro yo diría claro puntualmente como yo diría más bien de los 2000 como de que se ocupó como la piedra laja piedra pizarra que estuvieron como muy de moda y hoy en día yo creo que gracias a que el porcelanato es mucho más accesible hoy en día yo que soy embajador no oficial del porcelanato en Chile yo que soy porcelanato lover encuentro que ha reemplazado muchos de todos los materiales porque aparte que es más económico es más económico es fácil de instalar se mantiene perfecto ahora la piedra si tienen la opción de tener algún tipo de piedra bueno siempre hay que tocarla pero igual funcionaría a mí me gusta mucho el mambo sí insisto bueno ahí Anitta Alvarado yo Anitta Alvarado lover bueno otra opción de piso es el hormigón pulido que es como de estilo muy industrial a mí en lo personal no me gusta mira el hormigón pulido lo usan mucho en los malls en los estacionamientos de malls y que le ponen este matapolvo de hecho le ponen así se llama matapolvo ya que es como esta como capa media brillante le aplican ahí para que de repente suene como que si puede ser así como que está encerado sí matapolvo de hecho bueno yo creo que en muchas tiendas como en Barro Italia tienen ese tipo de revestimiento así como de hormigón pulido que se ve muy industrial se ve súper industrial la cosa que tiene que en el fondo es que si tú tienes un piso así como de hormigón de hormigón nomás listo como hecho con cemento así como decirlo en palabras simples y si está relativamente decente de parejo uno puede pulirlo que en el fondo es como una especie de vitrificado y le echa y le echa y le echa un matapolvo claro entonces queda brillante y es bien práctico de mantener porque es un impietud ahora a mí no me gusta mucho como porque no me gusta ese estilo ya pero encuentro que igual es bien yo lo he visto en algunos casos y es bonito o sea igual funciona no se nota tanto la suciedad tiene un piso eterno porque aquí no tenés ningún problema de nada no se va a pasar eterno oye pero 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 en los estacionamientos don Rodrigo pero con los terremotos eso no se trisa es que lo que pasa es que el hormigón con cualquier terremoto lo que pasa es que el hormigón no necesariamente hace trisa porque el hormigón también es plástico o sea hay un tema también de como de consultibilidad pero podría generar micro fisuras que esas micro fisuras se pueden como que se pueden ver y efectivamente pasa pero la ventaja del hormigón que tú le vas ahí otra vez esta cuestión lo tapas y chao a mí lo que sí no me gusta es que yo he visto muchas veces estos hormigón pulidos que sí tienen fisuras y el tema es que uno no puede rellenar la fisura en cambio por ejemplo si o sea lo podéis rellenar pero siempre y cuando tenés que sacar el matapolvo porque tenés que sacar el matapolvo y vas a poder rellenarlo te va a quedar igual una diferencia de color porque bueno hay un tema de que los hormigones igual tienen distintos tipos de color porque también no todos se fabrican de la misma manera entonces claro entonces cuando tú haces un hormigón si le echaste un pimo de agua ya cambió totalmente distinta la composición o le echaste un pimo de agua también cambió totalmente distinta o le echaste más arena le echaste más piedra entonces tiene muchos factores que hacen que quizás no se pueda notar tan bien pero yo no le diría que no a esto obviamente no es de tu gusto pero igual funciona y funciona bien ¿cómo van a pesar que no le gusten le hacen una microfisina si uno quiere alguien que tiene como este look más industrial donde en el fondo la imperfección se toma como algo como que es intencional en el fondo de hormigón es una buena esa fue un punto esa es como que la imperfección es intencional si no te gusta esta cuestión de todo perfecto todo maravilloso no se da de perfecto no pero creo que dentro de la imperfección funciona bastante bien ahora claro el matapolvo se tiende a amarillear si es que están cerca de contacto con el sol así que va a cambiar también el color pero bueno eso y finalmente el piso epóxico ¿qué es el piso epóxico Rodrigo? es como una especie de pintura que lo que hace es que genera como una película media plástica ahora hay distintos tipos de epóxicos que es como que puedes poner por ejemplo hay unas que tienen como un stencil abajo y tienen un epóxico que es plástico o sea que es como transparente y puedes tener como una impresión abajo la ventaja es que es un piso que se ve muy bonito puedes hacer diseños el que tú quieras la desventaja es que también es delicado porque como es una pintura se tiende a rayar se tiende a salir entonces es súper problemático ahora para tener este piso como brillante así como que aquí no ha pasado nada como esta capa es como una cuestión dual que tiene un catalizador más el ya como dos partes de dos partes claro entonces hay una parte que efectivamente se puede amarillar puede pasar alguna cosa pero si le ponemos un solo color es maravilloso y aquí no ha pasado nada hay distintos tipos de epóxicos obviamente porque hay unos que son industriales otros que son más de casa otros que son más decorativos incluso hay uno yo me acuerdo que en una empresa donde estuve le ponían así como chips de colores y se veía tan lindo y uno con chips de colores así como brillantes y se veía precioso así como que prácticamente estaba ahí como en una piscina en un agua se ve no yo sé que no me te encantaba lo que estás diciendo se veía tan lindo pero hay otros que también hacen como figuras de colores así como tipo marmolado que se ve muy bonito vi que las chicas de la Aralá estaban pintando algunos espacios de la casa la casa que están remodelando y querían venir al podcast si se acuerdan con epóxico la pintando con pintura epóxica de hecho tricolor tiene alguna de por ejemplo de madera yo no sé qué tal pero por ejemplo para madera es súper bueno porque finalmente tenéis una pintura podéis protegerlo con este tipo de cosas es una pintura como media plástica sí una pintura plástica es como que así básicamente bueno y ahí vimos hartas opciones para pisos que en verdad yo creo que ya no bueno no van a preguntar nunca más aquí hemos dejado así alternativa de todo ya pero como dólar no sé cuándo llevamos mucho yo creo que quizás quizás nos quedó algo fuera pero tratamos de abordar un poco en el fondo como todas las alternativas que puedan encontrar en Chile para que puedan ustedes poder escoger de manera mucho más informada cuando ustedes quieran renovar el piso de su casa sí nosotros somos porcelanato lover porcelanato lover porcelanato lover lo único que le quedó claro sí vamos a ir a tener porcelanato oye te pareció otra sección favorita me tincas bueno y esta semana me tincas lo que hablé de la amiga no el fin de semana que es respaldo con almacenamiento creo que cuando tú tienes un espacio más pequeño podría funcionar y no necesariamente el librero que va detrás sino que de repente puedes hacer como estos respaldos que son un poquito más anchos pero tienen cajones a los lados arriba tienes espacio para poder guardar cosas incluso vi uno de Ikea que tiene como unos cajoncitos que es donde tú puedes guardar cosas adentro como justo en la cabecera tienes como estos cajones y después tú lo tapas y como que aquí no pasa bueno se ve súper choro buenísimo funciona bien para estos departamentos pequeños que no tienen tanto espacio que buena a mí me tinca las mesas de madera rústica pero así como que se ven como bien bien rústica de hecho nos pasó el otro día que estuvimos remodelando un escritorio una oficina y donde hicimos un escritorio que hicimos de castaño castaño madre castaño lindo castaño entonces me encanta como quedan este tipo de madera pero también como por ejemplo para mesa de comedor una mesa de comedor así pero que en el fondo no es como que cortan un trozo del árbol así nuestro amigo de Fabatex tuvieron una una mesa así de hecho la vea con un dato a punto de compra y yo les dije te juro que es hermosa pero que me valía carísima no, no vale carísima no, pero para ella porque no es de madera no, no la de Fabatex la que tiene una súper linda pero es un enchapado ya pero tiene esa forma como que el borde inusual y se ve como de madera así sí ¿sabes quién sí tiene de ese tipo de mesas? es amoblé amoblé yo lo vivía subiendo en bodega y tenían varios de ese tipo que en el fondo como que tú veías de hecho sabes que mi mesa de terrazo tiene un poco eso pero es bastante más regular porque también en el fondo lo que dijeron en ese caso es que las tablas del borde las dejaron regular pero igual es un está hecho como ¿cómo se llama el sistema? como varias tablas como que varias tablas son prensadas son prensadas sí pero a mí me gusta cuando queda así como bien rústico sí entonces no yo me acuerdo del escritorio que hicimos maravilloso lindo 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 oye la madre castaño es hermosa es que también es muy linda y no de los tipos que lo hicieron te juro que seco no seco se notaba absolutamente bien esos son era de gallo de monte de gallo de monte muy lindo sí oye te parece ahora vamos a la sección favorita de todos los deco amigos amiga no en esta ocasión a ver es sobre el lino bueno de hecho aprovechamos de contarle que nosotros en este minuto estamos aquí sentados sobre el lino completamente amigado sí es que de verdad además de ser un material que se rompe muy fácil se desgasta muy rápido siento que ya pasó su momento si uno quiere un material un poquito más económico hay nosotros hablamos harto de materiales económicos y tenemos mejores opciones que el lino y el lino para las cocinas te juro que es el terror si usted se abre ese par mi mamá tuvo sí mi mamá por su casa amiga no pero ya lo resolvimos en su momento le puse cerámica por ser nato y toda la cosa pero para el que no sepa que lo que es el lino es como un tipo de revestimiento plástico que se vende en rollo entonces ustedes compran un paño y se instala como una alfombra se pega con la por éxito y no así por ejemplo el lino para la mesa hay unos que se ven bien bonitos de hecho como mantel como mantel hay unos lino que son horribles son horrendos pero otros que no son tan malos de hecho Galicia Impresionante tiene unos impresos pero yo creo eso es PVC no el lino el lino el lino es mucho más rígido si un poquito más rígido si porque de hecho el lino viene como una alfombra así como como bien dura abajo tiene como unos pelitos claro porque en el fondo tú lo tienes que pegar en el piso es verdad claro se instaló en algún momento se ocupó harto porque era una opción súper barata pero así como de piso claro o sea como de piso digo que no y los muros tampoco era una opción súper barata pero que como que ya no como que ya fue y recuerden que todos estos productos que comentamos en este capítulo los pueden encontrar a los mejores precios siempre en MK Outlet encuentran más información en su Instagram arroba mk tienda guión bajo paul los voy a seguir de inmediato y esto ha sido todo por el día de hoy ya nos dejamos aburridos con piso así que quizás aquí vamos a hablar en la próxima semana se vienen unos capítulos que vamos a dejar muy grabados porque no pueden estar de vacaciones pero no se preocupen que el podcast no va a fallar y vamos a estar siempre no vamos a seguir siempre bueno hasta que nos digan que no hasta que nos aburramos bueno chicos síganos en nuestras redes sociales arroba blog decorador y por favor compartan este podcast sí nos vemos chao 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 chao